El propietario de una tienda de barrotes fue asesinado de al menos tres balazos en su negocio ubicado en la colonia El Barillero, en la ciudad de Apatzingán. Al número de emergencias, se recibió el reporte de una agresión con disparos de arma de fuego en un inmueble de la calle Vicente Guerrero, lo que movilizó a policías y paramédicos locales. En el sitio, los socorristas hallaron al ofendido tirado boca arriba, con lesiones de bala en la cabeza y el pecho. Al revisarlo, confirmaron que había perecido. Al tratarse de un tema de homicidio, el área fue acordonada. Trascendió que el oro exiso respondía al nombre de Saúl G., de 47 años de edad, quien además de ser el dueño de la tienda, se dedicaba al reciclaje a decir desconocidos. Agentes y peritos de la Unidad de Serios Pericial Escena del Crimen se presentaron en el área de intervención para realizar una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios, para comenzar con la respectiva carpeta. De forma extraoficial, se mencionó que una de las principales líneas de investigación relaciona el homicidio con actividades de narcomenudeo.